No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Desagatado En partillas en la discoteca En partillas en la discoteca En partillas en la discoteca Alcone En partillas en la discoteca 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 Que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desagatado Empatiao Empatiao Cielo 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 Gar賞 Cielo El Cielo Dímelo Chino, The Most Winning Victor Cardenas, White Star, Shadow Towers La 167 La 167